Todos los días me levanto para la calle. Es la que hay mi gente, aquí estamos en Bulgari, en Tom Macal. Un saludo bien grande a Rido, oíste, que la están montando y nos está apoyando full. Y esperen pronto el temita que vengo con el bordo. Oye, súper duro, producido por los mejores. Y ya saben, nos pueden seguir en Bulgari Music, en Twitter y en Fanpage y al Tom Macal, oíste. Desde Puerto Rico, la isla del encanto, oíste, lo más duro. Ayala Records, my company. Un saludo a Rido, la gente de Colombia, Venezuela, España, México, todos en Puerto Rico. Rido, de corazón, gracias por el apoyo. Ayala Music, Ayala, saludos vos. Viene un tema nuevo, un tema bueno. Tiraera, lo de nosotros. Lo real, lo que vivimos. Roncaera, ninguna. Porque nosotros no hay quien nos ronca, porque nosotros somos los que roncamos. Rido, el troc macal. Estás enchuleteado. Estás en la chuleta, ¿sabes qué? La chuleta es de cerdo, y el cerdo es un puerco que se come su propia mierda y su vómito. Y cuando lo pillas, gritas como puta. Si estás en la chuleta, esto es para. Mera gordo, dile que le pasamos el troc macal. Ha 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 ha. Huele vitejo. Mé tan más no. No, no, no.